Hola, Eva. Buenas. Ya les he dicho que eres la reina del dulce y que les vas a hacer un arroz con leche para quedar bien en cualquier hogar. Pues sí, fácil, barato, de cositas de andar por casa de toda la vida. Arroz importante, buena calidad. Arroz que veo que es especial para repostería, ¿no? Sí, porque suelta ahí poco a poco, poco a poco. La fécula. La fécula y va engordando y engorda muy bien. Engorda muy bien. Y para hacer un arroz con leche no nos hace falta nada más que lo que tenemos aquí. Leche, un buen arroz, azúcar, limón y canela. Y canela. Sí. Y una ramita de menta para decorar. Para dar un poco de color. ¿Cómo arrancamos? Pues vamos a arrancar. Es que esto es que no te gusta cocinar. No hace falta que te guste. Que no sabes, tampoco hace falta. O sea, hasta sin ganas te sale esto. Sin ganas sale. Tomar nota. A los que no tengan ganas de hacer arroz con leche, haced. Sí. Que vais a quedar como Dios lo manda. Mira, Carlos. La leche, bien. Eso es. Y esto que tiene que hervir a fuego suave, a fuego fuerte, pues a fuego lento, 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 50 minutitos. Ah, a fuego lento, lento. Sí. Ah, bien, bien, bien. Ese es un secreto. Mira, además ya sabes cómo estos paquetes siempre que se abren mal. Sí. Pues mira, nos viene, es pa' tontos. Ahí. Ponemos así y así. Ya está. Ay, qué bueno. Perfecto. Esto al plástico. De la cantidad para un litro de leche. De leche. Mira, tengo aquí estos cuenquitos. Vamos a poner, esto es de medio kilo, ¿eh? El paquete. Pues vamos a poner así. Para un litro, como supongo. Sí, entre 75 y 100 gramos. Vale. ¿Eh? Vale. Ponemos todo en frío, muy importante. ¿Me sacas una cáscara de limón? Sí. Ponemos la canela. ¿La cáscara fina, fina quieres? Fina, fina. Únicamente la parte amarilla. Vale. Que es lo que le va a dar aroma. Pues con el pelador va a ir ideal. Eso es. Esto esto va a cortar un par de ellas. Uy, qué bien esto. Mirad. Esto sí que corta, ¿veis? Si me pide solo lo amarillo. Ahí. Y más eficaz no puede ser, ¿eh? Eso es. Lo amarillito. Ponemos así, fuego lento, que no hierva ploplo, sino plop, plop. Plop, plop. Como si fuese pil, pil. Como un pil, pil. Eso es. Como ahí hay un pescadito, pero durante 50 minutos. Exacto. Una cosa, ¿y lo del azúcar cuándo se lo añade al arroz con leche? Pues cuando el arroz con leche ya esté hecho, le echaremos el azúcar. Porque si se lo echamos ahora, puede que reduzca mucho el azúcar y se nos quede muy dulce. Se caramelice un poco. Sí. Ah, vale. También, si tienes mucha maña, pues puedes echar al principio. Ya. Pero así aseguras. Así aseguramos. Se cuece y cuando ya lo tienes a punto el arroz, entonces añadirle el azúcar. Y este es el secreto para un arroz con leche, para el que no tiene ni idea, pero quiere quedar como un rey, pues ya ves. Así de sencillo. Vamos a hablar. No digáis que no sabéis hacer arroz con leche, es decir que no queréis hacer el arroz con leche. Le dejamos que hierva. Sí. Una cosita, solo un detalle. Hay mucha gente que igual pone la leche a hervir y cuando esté hirviendo, echa el arroz. ¿Qué ocurre? Que el arroz se encalla. Eso es. Y entonces, pues es muy posible que no quede blandito. Esta es una manera. Esta es la manera. Todo en frío. Todo en frío. Y el azúcar al final. O sea, leche, arroz y la cascada de limón. Sí. Y listo. Y que hierva, que vaya hirviendo a fuego suave. Sí. Y luego si quieres canelita, que le hemos puesto, pues canelita. Canelita, que siempre viene bien. Vamos a esperar. Además dice que es afordisiaca. Va. Además. Vaya noche. Bueno, Carlos. Muy bueno el aspecto. Mira, ¿eh? Ya ves. Me apetece probar sin azúcar primero. Bueno, va a ver cómo está. ¿Te apetece probar? Ahí. Queda rico sin azúcar también. Pero si eres de los que te va un poquito el dulce. No, así le falta. Para mí le falta, sí. Yo que... Para mí le falta. Pues venga, échale... ¿La mitad? Sí, la mitad. No lo vamos... ¿Como dos cucharadas soperas? Eso es, hermositas. ¿Eh? Unos 50-70 gramos, no más. Ahí. 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 Vale. Removemos. Bueno, importante. Para ayudarle al arroz, a que suelte... La fécula. La fécula. Lo que vamos a hacer es remover. Bueno, y que antes también ya hemos estado removiendo a poquitos. Sí. Sin darle mucho para que no se rompa el arroz. Mover, pero sin batir. Eso es. Ya. Y luego, una vez de echar el arroz, pues cinco minutitos más. O sea, un de echar el azúcar. Un de echar el azúcar. O sea, cinco minutitos más que vaya herviendo suave, suave, suave con el azúcar. Eso es. Para que el azúcar se deshaga ahí. Eso es. Bien, pues nada. ¿No tienes un chiste? ¿Un chiste? ¿De cinco minutos? Un chiste... No, un chiste de cinco minutos. No, a mí me gustan los chistes muy cortos, muy cortos, muy cortos. ¿Cómo es? Le dice, ¿has visto a esa señora? Y dice, ¿qué viejo trazo tiene? Y dice, oye, que es mi madre. Y dice, lo bien que le siento. Es verdad. Es verdad. Ok, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Ni tú ni yo volveremos a ser lo que fuimos ayer. Bueno, ya está. Ya está. A ver. Mira, ¿eh? Claro, esto en cuanto se enfríe, espesa. ¿Cómo le gustaba a nuestro padre esto? Toma. A mí, la verdad es que el arroz con leche me gusta mucho de postre, pero me gusta más de merienda. De merienda. Y me gusta mucho de desayuno. Y cuando llegas tarde a casa, después de estar con los amigos y ves arroz con leche en la mesa... Ya, y lo más rico yo creo que es sin frigorífico. Lo que pasa es que para conservar hay que meter al frigo. Pero eso de estar frío, frío, a estar, por ejemplo, cuando esté... Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sí. Esto de aquí, por ejemplo, a un cuarto de hora o media hora. Estoy de acuerdo. O sea, que comes ahora, nos comemos la locha que hemos preparado y luego seguido esto. Estoy de acuerdo. Temperatura ambiente, porque lo que está muy frío pierde sabor. Eso pasa también. Con el marisco yo siempre suelo decir, pues es un bogavante, unas cigalas, una langosta que comes un día y dices, ¿cómo la quieres? Y yo, del frigorífico no, quiero cocer y luego dejar atemperar. Y que esté casi un poquito con el puntito ese de calorcito. Bueno, le ponemos así un poquito de canela. Poquito. Que luego el comensal, si quiere más, pues que se lo eche. Pero nosotros vamos a poner un poquitín. Bueno, y otra cosa. Y los panes esos que estás haciendo con mi hijo Joseba, estáis ahí, estáis enzarzados. Estamos locos. Están haciendo un montón de panes distintos, como masa madre, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te las... Tú te las... Llevo años trabajándola, guardándola, alimentándola y ando loca porque me parece un milagro. No, estás haciendo panes extraordinarios. Un milagro. Y estoy aprendiendo mucho. De momento nos lo estamos comiendo nosotros. Que antes te he oído decir que tú estás aprendiendo mucho de todos estos años que llevas. Sí, sí. Y a ti te pasa igual. Y a mí me pasa igual. No, es que no dejas de aprender. Si estás encima de la jugada es que siempre aprendes cosas. Eso es. Siempre. Eso es. Y qué importante es. Jo. Para mantener la cabeza ágil. Carlos, ágil. Antes se me ha olvidado comentar que, sobre todo a partir de una edad que es muy interesante caminar, hacer ejercicio. Y yo, dice que si no el cerebro se te queda pequeñito y no desarrollas nada. Pero que si caminas y eso, yo tengo que tenerlo ya así. Y luego igual se me queda como una aceituna. Estoy pensando que por eso llevamos gorro. Para sujetar el pequeño cerebro que tenemos. Queridas amigas, queridas amigas y queridas familias. Hemos hecho dos recetas caseras, sencillas y para todos los hogares. Hasta mañana. Hasta otro día. Adiós. Adiós.